Hoy te voy a contar de las cinco cosas que podés hacer con el sexo, la segunda que es manipular. Bárbara de Angelis es una muy reconocida coach americana, decía que la sexualidad debería suceder solamente como un encuentro amoroso o un encuentro de la búsqueda del placer entre dos personas sin ninguna segunda intención. Si hay un interés detrás de manipular, de obtener algún tipo de beneficio personal, esto ya sería el segundo modo de utilizar la sexualidad, de manipular. En el caso de la prostitución, acá no me quiero meter porque acá no hay manipulación, está cobrando por un servicio. No quiero omitir ningún juicio moral, pero la prostitución no sería manipular. En cambio, si una persona espera algún tipo de favor a cambio de sexo, tal vez sea una manipulación de ambos lados. Esto tenerlo en cuenta, ya que muchas veces, si mucho de tu energía está puesta en la manipulación, en el ámbito de lo sexual, tal vez quede muy poco lugar para el amor y para la autenticidad. Gracias. 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 Gracias.